Salto Alto es un lugar ubicado en los límites de los Aitices, a unos 17 kilómetros al noreste de Vallaguana. Para acceder a Salto Alto debes llegar a la comunidad de Vallaguana y seguir la carretera hacia Sierra de Agua. A distancia, promedio unos 75 kilómetros desde Santo Domingo Este. La vía de acceso se encuentra en buenas condiciones, pero debes prestar atención a algunos baches que pueden fastidiar tu trayecto. El acceso a Salto Alto se hace a través de una finca que es propiedad privada. Hay que pagar un precio modesto por persona. En el lugar predomina la roca caliza y la vegetación latifoliada. ¡Gracias! 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 cuidado roca genial recuerda no contaminar el lugar y dejarlo mejor o igual de como lo encontraste